Hola a todos y todas, hoy es viernes, hoy hay nuevo vídeo en este canal, el mundo de Hedrida y bien, bueno, os voy a explicar un poquito de que va a ir este vídeo de hoy como ya sabéis hice, quien me siga en Instagram, hice una encuesta para saber que os gustaría ver en este canal ya que bueno, tengo algunas ideas, pero siempre prefiero preguntaros para ver más o menos que os interesa más, vale entonces, que creo que bueno, que es lo que tiene sentido, hacer temas y contenido que a vosotros os interese entonces, os voy a explicar un poquito así por encima de que va a ir este vídeo en la encuesta de Instagram pregunté que contenido os gustaría ver puse alimentación saludable, puse mi enfermedad del Crohn, vlogs o el tema de mi embarazo entonces, de esas cuatro opciones, la que salió por goleada, por puntuación máxima fue la enfermedad de Crohn, entonces veo que os interesa mucho este tema y bueno, lo que he pensado es hacer un preguntas y respuestas para responder a esas dudas o a esas preguntas que normalmente me preguntáis más que nada he escogido las que más me habéis preguntado, tanto por YouTube como por Instagram y las que creo que son más interesantes, las que más os preocupan o más os interesa saber y sin más dilación, empieza este vídeo primero de todo, quiero hacer una pequeña introducción explicando un poquito qué es esta enfermedad, de qué trata la enfermedad de Crohn la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica y esta enfermedad pues se caracteriza básicamente por la inflamación del intestino entonces, es una inflamación crónica y puede, el intestino puede estar afectado en diferentes partes o puede estar, bueno, puede estar afectado desde la boca hasta el ano cualquier parte del intestino puede estar afectada lo más común es que esté afectada la parte del ileo, ¿vale? que es el intestino delgado, es lo más común o el colon bien, y ahora empezamos con las preguntas que me habéis ido haciendo tanto en YouTube y en Instagram y bueno, voy a intentar responderlas una de las preguntas que me habéis preguntado muchísimo es qué síntomas tuve, ¿no? qué síntomas tuve antes de que me diagnosticaran esta enfermedad bien, en mi caso ya he explicado en otros vídeos que mis síntomas, he tenido varios brotes pero han sido diarreas, cólicos, o sea, dolores intestinales y bueno, otros pequeños síntomas, pues por ejemplo el eritema nodoso que me salió en la pierna, en la piel también tuve una temporada que me dolían bastante las articulaciones y bueno, mucho cansancio, poca energía cada dos por tres me ponía mala cogía un montón de resfriados o sea, mi sistema inmunológico estaba fatal estaba por los suelos esos fueron mis síntomas pero quiero comentar también que cada Crohn es un mundo entonces podemos tener diferentes síntomas cada persona puede tener diferentes síntomas pero es verdad que los más comunes son la diarrea los cólicos, el dolor abdominal entonces, aparte de, bueno, si tenemos diarreas y dolor abdominal esto lo que hace es que tengamos pérdida de apetito y de peso ¿qué más? otras personas también tienen otros síntomas como problemas en el ano por ejemplo, fístulas, fisuras, abscesos que son las bolsitas de pus también es posible que se nos haga estenosis que eso también, bueno, eso es lo que me pasó a mí por eso tenía esos cólicos y esos dolores abdominales porque se me fue estrechando entonces, eso es la estenosis también puede pasar y también, pues eso, pues, las úlceras que en sí, el Crohn, pues son pequeñitas úlceras que tenemos en el intestino esos son los síntomas más comunes podemos tener muchísimos más o diferentes tipos pero esos son los más comunes otra de las preguntas también que me preguntáis muchísimo muchísimo, muchísimo es ¿qué tratamiento tuve? pues mira, mi tratamiento fue solo farmacológico es decir, empecé con corticoides corticoides, vitamina D y el inmurel mi medicación era inmurel entonces, primero empecé así porque al tener un grado de inflamación en el intestino pues me recomendaron los corticoides durante un tiempo hasta que bajara esa inflamación y una vez bajara me los retirarían pero el inmurel tenía que ir tomándolo ya para pues para siempre en principio para siempre empecé con corticoides no me acuerdo la cantidad ni exacta ni nada pero sé que tampoco era una cantidad muy, muy, muy elevada por eso no tuve tampoco ningún efecto secundario así de la cortisona bueno, más que nada así que es verdad que tenía como taquicardias pero por lo demás ni me engordé ni nada ni me hinché ni nada era una dosis alta pero no era muy elevada entonces esa dosis de cortisona me la fueron bajando cada vez que veían que pues eso que el intestino pues tenía menos inflamación pero el inmurel pues siempre siempre me lo he ido tomando entonces ese era mi tratamiento inmurel ¿qué tipos de tratamientos pueden haber? pues eso tanto el farmacológico como el inmurel o por ejemplo los biológicos que es un otro tipo y después aparte está el tratamiento quirúrgico ¿no? que en según qué casos debemos pues operar quirúrgicamente ¿no? es decir extraer o cortar un trocito de intestino el trocito que esté afectado y extirparlo ¿no? quitarlo eso no quiere decir que luego más adelante otras partes del intestino puedan estar afectadas no quiere decir que por cortar ese trocito ya está me he curado y ya no puede extenderse más adelante pero bueno al menos tienes mejor calidad de vida y durante a lo mejor muchísimo tiempo y aparte con los fármacos aparte de la cirugía pues quizá puedas estar muchísimo tiempo en remisión eso depende de cada caso ya os digo esto yo simplemente por suerte fue el tratamiento farmacológico y ya está entonces ¿qué objetivo tienen los tratamientos en la enfermedad de Crohn? el objetivo básicamente es que bueno pues que nuestra enfermedad no se active es decir que esté en remisión lo máximo posible es decir que eso pues la enfermedad esté inactiva ¿y cómo lo hacen? pues eso controlando los síntomas curando las lesiones y pues haciendo una prevención de las complicaciones que puedan surgir esto es un poco pues los tratamientos que se utilizan en medicina y eso entonces aparte de esto como ya sabéis está el tratamiento a partir de la nutrición y de la alimentación que eso en muchos hospitales y centros médicos ya también yo creo que hace tiempo está el tratar la enfermedad a partir de la buena nutrición y la buena alimentación sí que es verdad que muchas pautas que nos dan por desgracia no son del todo buenas pero bueno ya sabéis una buena alimentación comida real fuera procesados fuera azúcares fuera harinas refinadas comer lo más saludable posible tener un buen estilo de vida hacer ejercicio dormir bien descansar bien bueno todo esto ya lo hemos hablado en muchos vídeos pero eso también es muy importante a la hora de mantener nuestra enfermedad raya bien después de ya que hemos sacado el tema este de la alimentación y nutrición otra de las preguntas que hacéis mucho es ¿qué tipo de alimentación haces? ¿qué tipo de dieta? ¿notas mejoría a través de la alimentación has notado pues eso que tienes más energía o que estás mejor desde que empezaste a comer así etcétera es decir la importancia pues de la alimentación he cogido un poco así todas las preguntas pues bueno sí es súper importante yo creo que es la base para poder llevar bien esta enfermedad yo desde que empecé a comer así ya lo he dicho en muchos vídeos estoy súper bien me encuentro genial no estoy cansada tengo muchísima energía bueno no tengo ya molestias no tengo dolores no tengo un cansancio me encuentro muy bien entonces yo creo que sí definitivamente sí he notado muchísima mejoría desde que empecé a comer así es la única vez que he notado que yo estoy bien que yo me encuentro bien otra de las preguntas que también hace mucha gente es ¿es contagioso? no la enfermedad de Crohn no es contagiosa o sea podéis hacer vida normal podéis estar con la gente no tenéis que llevar mascarillas ni nada por el estilo la gente que no se asuste porque no contagiamos nada no tenemos nada imposible eso es algo crónico es una enfermedad intestinal y no no quiere decir ni cuando estamos en brote tampoco contagiamos nada eso no eso no es así otra de las preguntas es ¿puedes llevar una vida normal con esta enfermedad? pues bien yo ya os digo yo llevo una vida súper normal y es más mejor que la que tenía antes pero sí que es verdad que bueno al principio cuando te diagnostican la enfermedad las personas solemos pues decaer se nos viene el mundo encima estamos pues muy tristes estamos ¿cómo decir? desesperanzados muchas veces incomprendidos ¿no? pero esto es lo más normal del mundo esto nos pasa a todos una vez nos habrá gente que lo lleve mejor y habrá gente que lo lleve peor pero nos suele pasar a todos porque es lo que decimos al diagnosticar una enfermedad crónica que es como para toda la vida pues eso pues cuesta cuesta de encajar cuesta de de acabar siendo consciente pero bueno se puede se puede y es lo que decimos sí se puede llevar una vida totalmente normal puedes salir con amigos puedes viajar viajar sobre todo eso con un control siempre con tus informes médicos con seguros médicos si te vas al extranjero siempre con un control cuidando lo que comemos no pasarnos ¿no? porque claro lógicamente te tienes que cuidar con esa enfermedad tienes que cuidarte ya sea de viaje ya sea en tu día a día es que tienes que cuidarte porque es así ya las personas sin ninguna enfermedad se tienen que cuidar pero es que nosotros más entonces eso pero podemos hacer vida completamente normal no somos diferentes simplemente pues tenemos que cuidarnos un pelín más pero ya está todo lo demás lo podemos hacer perfectamente igual hay gente también que es verdad que hay casos que tienen un cron bastante grave quizá llevan la bolsa o eso quizá pues están operados y quizá están pues lo que sea en cualquier sitio y tienen ganas pues de ir al lavado y tienen que ir sí o sí porque es que si no te lo haces encima eso ya son casos es verdad que son más complicados porque son casos más delicados son casos pues que cuesta más de llevar pues eso a la hora de pues en tu vida social o de ir a trabajar es verdad que puede influir más y puede ser mucho más duro pero bueno yo creo que dentro de lo que cabe ¿no? podemos hacer una vida normal dependiendo del grado otra de las preguntas también que ahora últimamente también me hace mucha gente muchas mujeres sobre todo con esto del tema del embarazo teniendo cron puedo tener hijos es posible puede que ellos tengan cron lo pasaré mal hay riesgos bueno todo esto sí se puede tener se pueden tener hijos perfectamente no hay ningún tipo de problema ninguno lo único que tenéis que tener en cuenta que es lo que piden los especialistas es que a la hora de buscar ese embarazo tú ya lleves mucho tiempo en remisión que tu enfermedad esté inactiva es decir mínimo dos años dicen mínimo dos años en remisión que tú estés bien hace dos años ¿por qué? porque en el si tú en el momento de quedarte embarazada estás con tu enfermedad activa es verdad que ahí ya pueden surgir algunos problemas pues tienes más riesgo de aborto tienes riesgo también pues de parto prematuro entonces todas estas cosas no es muy aconsejable si estás en brote es mucho mejor estar en remisión ya hace un tiempecito y bueno por último la última pregunta también que me hacéis mucho 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 es ¿cómo puedo abordar psicológicamente esta enfermedad? que es la verdad es que es una de las cosas más importantes también a la hora de poder llevar pues tu enfermedad lo mejor posible entonces es lo que decíamos antes al ser una enfermedad considerada crónica ¿qué pasa? nos surgen muchísimas dudas nos surgen miedos nos surge pues eso desesperanza también muchas veces nos preocupamos también ya ya no solo por nosotros sino por ser una carga para la familia o para los amigos eso también suele pasar también la sensación de que perdemos el control ¿no? de la enfermedad de que no vamos a saber llevarla también el temor de a veces de ser rechazado por los demás ¿no? de no ser comprendidos miedo también en la repercusión en el trabajo por ejemplo ¿no? ya os digo hay casos que son más graves y es verdad que muchas veces pues nos da miedo el hecho de ostras a ver si me van a echar por tener esta enfermedad porque a lo mejor tengo que estar constantemente yendo al lavabo o bueno o porque a lo mejor soy más propenso a coger virus como gastroenteritis si voy a tener que estar a lo mejor cogiendo bajas no sé son pues dudas y preocupaciones que te surgen y luego además también la sensación bueno hay mucha gente ¿no? que también se preocupa por su físico ¿no? por los cambios en su imagen personal también entonces ¿qué podemos hacer? ¿no? yo lo que más aconsejo bueno lo que creo que es mejor es apoyarnos sobre todo en familia y amigos apoyarnos sobre todo en ellos porque van a estar ahí sobre todo la familia va a estar ahí para apoyarnos y para animarnos en lo que puedan luego también apoyarnos en esos especialistas en los médicos en los psicólogos los cirujanos todo esto también apoyarnos en ellos en informarnos que sobre todo estar en un en un centro médico que estemos a gusto que nos lo expliquen todo bien que estemos muy bien informados nos traten bien sobre todo eso si veis que no es así intentar cambiaros porque es que estas cosas es que son ellos los que nos ayudan entonces tiene que ser pues una un servicio de calidad ¿no? un trato de calidad hacia nosotros también hay redes de apoyo es decir asociaciones donde nos ayudan donde podemos explicar nuestra experiencia la gente la gente bueno son grupos eso redes asociaciones donde también son ya no online sino también pueden ser presenciales hacen reuniones hacen eso sesiones informativas la gente se conoce la gente habla entre ellos bueno pues eso eso apoya eso eso te da pues cierto cierta seguridad pues también el intentar poder expresarte con personas que te entienden que están en tu misma situación o parecida eso ayuda muchísimo entonces lo que voy a hacer es voy a dejaros algunas webs ¿vale? aquí en la en la cajita de información para que para que podáis cotillear y ver a ver qué os parece entonces yo creo que esto os va a ayudar un montón yo al principio estuve y me fue muy bien fui a algunas reuniones a algunas sesiones informativas la verdad es que muy bien entonces una de ellas que es la más conocida es la confederación de asociaciones de enfermos de crón y colitis ulcerosa ¿vale? las siglas os las dejo por aquí que es ACCU España ¿vale? y bueno la web también os la dejo por aquí os la dejo aquí en la pantallita y luego además os la dejo aquí abajo en la cajita de información para que podáis acceder ¿vale? en esta web y este tipo de asociación pues lo que tienen aparte online noticias tiene una revista online también podéis hacer consultas médicas que está muy bien y luego aparte también os dejo en la cajita de información dos webs más ¿vale? para que podáis acceder y cotillear y ya veréis que eso os va a ayudar un montón y nada más pues esto ha sido todo creo que he intentado responder las preguntas lo mejor posible espero que os ayude bueno y nada deciros a la gente pues eso que que estáis diagnosticadas o que estáis en ello y estáis así un poco de caídos eso que mucho ánimo mucha fuerza de todo se sale es decir nosotros pensar que sois vosotros los responsables de vuestra salud sois vosotros intentar tener muchísima fuerza mental física y sobre todo eso apoyaros en la gente apoyaros en los especialistas en las asociaciones todo eso os va a ayudar un montón pero por favor tener en cuenta no decaigáis por favor sé que es normal a mí también me pasó y lo pasé bastante mal pero por favor para que veáis que se puede es que se puede si nosotros queremos se puede si se quiere se puede que habrán casos más difíciles y habrán casos que no tanto pero con fuerza y voluntad de verdad mucho ánimo sobre todo positividad eso es muy importante también la positividad aunque a veces cueste y sea muy fácil decirlo pero es muy importante la mente juega un papel imprescindible y súper importante en estas enfermedades también es súper importante estar bien mentalmente físicamente y mentalmente es muy 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 importante así que nada espero que este vídeo os haya gustado espero poder haberos ayudado y haber respondido algunas de estas dudas que teníais y otra cosa que os quería comentar esto que este mes que queda de agosto estas tres semanitas no colgaré nada vale estoy fuera me voy de viaje pero a la vuelta volveremos otra vez con vídeos ya tendré ideas pensaditas empezaremos otra vez con fuerza que disfrutéis muchísimo de las vacaciones desconectar que eso también va muy bien muchísimas gracias por todo darle a like si os gusta este vídeo y suscribiros al canal súper importante y nada más cualquier cosita o duda que tengáis dejármelo en comentarios pasarlo estupendamente este mes que queda de veranito y hasta pronto familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!